Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy esto va de cine, el Festival de Cine Latinoamericano de París Club llega a su segunda edición y ya se está convirtiendo en una cita obligada del cine latinoamericano, artístico y de ensayo. Hoy les presentamos una de las propuestas en competición que habla del proceso del duelo de una forma muy particular. La cinta se llama El polvo del argentino Nicolás Torchinsky. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar con nosotros y bienvenido. Un placer. Bueno, El polvo ya fue seleccionada en el Festival Mar del Plata y ahora, si no me equivoco, me corrige, si no es así, es la primera vez que el público europeo va a poder verla. Así es. Además es en uno de los cines independientes más míticos de París, el Cinema Saint-André-des-Arts, que está en el corazón de la capital francesa. ¿Cómo se siente y cómo la han recibido? Bueno, yo llegué ayer, todavía estoy con un poco de jet lag, un poquito cansado, y estoy muy contento. Bueno, llegué con la lluvia, siempre la lluvia es buen augurio, y la lluvia le encantaba a Julie. Así que, que es la protagonista de mi película, el protagonista ausente. Así que, todo se siente muy bien. Antes de venir, justo hablé con la hija de mi tía, que me decía, vas a conocer París, una ciudad tan hermosa. Y dice, el sueño de Julie era conocer París. Y dice, bueno, camina con ella. Así que, bueno, así estamos. Nicolás Torchinsky, usted es de Buenos Aires, y antes de esta cinta, El Polvo ya ha dirigido la Nostalgia del Centauro, en 2017, y érase una vez en Quizca, en 2021. Uno aborda la cuestión de la supervivencia del modo de vida gaucho, y el otro, la muerte solitaria en el ámbito rural. El polvo va sobre el duelo, el duelo por la muerte de su tía Julie, Regina Romero, y la película transcurre mientras amigos y familiares están vaciando el departamento en el que vivía. Vamos con un extracto. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Sabes lo que me pasa con esto que te tengo que mandar? Es como que me siento que me estoy despidiendo de Julie y no me quiero despedir. Entonces me hace, me siempre encuentro algo para no hacerlo, porque yo no me quiero despedir de Julie. ¿Entendés? Y me cuesta soltarla, me cuesta decirle chao. Es duro, ¿no?, de despedirse de alguien. Tengo entendido que empezó a grabar estos momentos sin saber que se iba a convertir en una película. ¿Por qué sintió la necesidad de mostrar estos momentos al público? Bueno, en realidad, en un principio, voy a contar un poco el origen del proyecto. Me parece que ahí está un poco la respuesta. En el 2015, con Julie, todavía viva, nos juntábamos en su departamento, en este mismo departamento, en el barrio del Magro, un departamento muy chiquitito, en el piso 12, a grabar nuestras conversaciones con la idea de en algún momento escribir un guión sobre su vida. Y con eso, hacer una película. Justo, bueno, Julie en ese momento estaba enferma y pudimos grabar muy poco. Y muy poco tiempo después, ella falleció y no pudimos completar ese proceso, quedó trunco. Y dos días después de su fallecimiento, con la cámara prestada a un amigo, fui a este mismo departamento, ¿no?, con esta cámara y registré la casa tal cual había quedado la última vez que ella estuvo ahí. No puedo decir por qué lo hice, simplemente fue un impulso. Y de pronto empecé a ir a la casa con la cámara a registrar cómo la familia empezó a hacer el proceso lógico de desarme de un departamento de una persona que ya no está. Y al principio estaba como completamente obsesivo con que no tocaran y no movieran nada. No, porque así lo dejó Julie. Y no sé qué, y de pronto, bueno, empezó a aparecer la vida una vez más adentro de ese espacio y las cosas empezaron a mover y empezaron a pasar las conversaciones que suceden en la película. Es una película que se da mucho por el habla. Y finalmente es como una manera, creo yo, de completar eso que la muerte nos quitó. Entonces, tal vez una respuesta corta a la pregunta sería por qué lo hice y por qué contarlo, por qué compartirlo. Creo que es una manera también de... Decirle a Dios, de homenajearla. De homenajearla y también creo que es por amor. Nicolás, mi abuela siempre decía que duran más las cosas que las personas. Y en el departamento de Julie, de su tía, hay muchas cosas, muchos objetos que ayudan a comprender quién fue Julie. ¿Quién fue Julie? Bueno, es justamente lo que, digamos, la película se hace cargo, digamos, es que es imposible contar a alguien, ¿no? Y más, una persona que no está, es algo muy difícil. La historia del cine también está llena de películas, justamente sobre la imposibilidad de contar a la otra persona, al ser. Lo que sí hay es como estas parcialidades que de pronto son como esos destellos de una vida que se hacen presentes a través de relatos, a través de objetos, ¿no? Yo creo que es interesante como pensar qué pasa con los objetos que uno deja. Los espacios que uno deja y la memoria que guardan estos espacios y estos objetos. Debo decir que hay un material, por ejemplo, de archivo en la película sobre una obra de teatro de un autor, Coppi, que vivió mucho tiempo acá en París. Y ese material es un material que filmé yo mismo cuando tenía 17 años por un encargo de Julie. Y me dijo, vení a filmar mi obra de teatro para que la podamos mostrar y no sé qué. Pero claro, los que nos están escuchando y viendo no saben, Julie era actriz. Sí, sí, artista, artista, actriz y bueno, eso es como lo que uno resalta, ¿no? Yo creo que dentro de los objetos está haber encontrado como un pedazo de la película en este encargo que Julie me hizo en el año 2004, donde yo apenas estaba empezando a estudiar cine y me encontré con este DVD de esa grabación. Y también, bueno, sus ropas de esa obra de teatro, sí, porque sobre todas las cosas ella fue artista. ¿Qué descubre de su tía y qué objeto le marca más? Porque Julie era trans y hay ciertos objetos que aparecen que dejan entrever también cierto dolor, ¿no? Durante su vida. Sí, yo creo que, bueno, creo que hay objetos que de alguna manera dan cuenta de eso y también de su lucha, de su manera de persistir. Porque, digo, la vida de Julie fue una buena vida a pesar, digamos, de tener que enfrentarse, digamos, a un momento histórico muy horrible. Ella tuvo que exiliarse durante la dictadura militar. Por suerte, digo, se fue a Brasil y en Brasil tuvo una hermosa historia de amor. Y de alguna manera, digo, bueno, fue una vida de lucha, fue una vida de persistencia y eso de alguna manera aparece en sus cartas, aparece en sus cuadernos, aparece sobre todo en los relatos de las personas que la amaron. En la película ese proceso de duelo es un proceso colectivo, porque en el departamento hay varias personas que ayudan a vaciar, a ordenar, nunca se les ve el rostro, o se ven difuminadas, o se les ve de espalda, se escuchan mensajes del contestador. ¿Quiénes son esas personas? Además, cada una vive el duelo de forma muy distinta. Unos quieren indagar más, otros son más pragmáticos y no quieren hacerse muchas preguntas. Sí, el pragmático es Santiago, es mi viejo, es mi padre. El cuñado de Julie. Sí, él es absolutamente pragmático en su manera de vivir el duelo. Y mi madre, María Luisa, que es una de las protagonistas también de la película, es una persona muy reflexiva. Entonces está todo el tiempo, aparte es la persona más cercana a Julie que hay en la película, su hermana, y vivieron una vida juntas. Y también, bueno, los dilemas de él, ella, cómo cada cual procesa el vínculo. Sí, algunos lo llaman en masculino, otros en femenino. Bueno, con el polvo, la nostalgia del centauro y érase una vez en Quizca, parece que se esté especializando en una especie de cine de retrato, homenaje. ¿Se identifica? Yo siento que hay algo que tiene que ver con cómo se construye memoria. Y creo que la nostalgia del centauro y esta película tienen algo de rescate. Tienen algo de, creo que cuando algo se te está por escapar, cuando algo se está por ir, es un buen momento para acercarse y tratar de atrapar lo que queda, ¿no? ¿Y el cine es un buen instrumento para eso? Yo creo que sí, es un instrumento de memoria fascinante. Bueno, vamos a hablar ya de forma muy breve, porque casi ya no nos queda tiempo, pero hace unas semanas hubo concentraciones en su ciudad, en Buenos Aires, en defensa del Instituto del Cine Argentino, el Inca, por los recortes del presidente Javier Milei. Le quería preguntar, ¿está en peligro el cine argentino? Sí, yo creo que sí. En este momento es un momento de mucha lucha, pero al mismo tiempo, bueno, estamos como constantemente siendo atacados por el gobierno, digamos, en este procedimiento que tiene de difamar, de golpear, digamos, de manera comunicacional al sector para después hacer efectivamente, digamos, los recortes o el desfinanciamiento del Instituto del Cine. Digo, en este momento está paralizada la producción, hay 700.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos que implica eso, digo, muchísimas familias dependen de eso y está completamente paralizado y por el otro lado está habiendo despidos indiscriminadamente en el Instituto del Cine y aparte de eso, bueno, está, como se ven en las imágenes, se ha reprimido con mucha ferocidad a, digo, no solamente los cineastas, digo, a todos los trabajadores de la cultura que se hicieron presentes en esa movilización y cada vez, digamos, se le dan más instrumentos a la policía y a las fuerzas policiales para que repriman la protesta social. Y sin subvenciones no hay cine argentino. El Instituto del Cine básicamente es la razón por la que existe el cine nacional. Entonces, desfinanciarlo es poner en peligro el trabajo y también, bueno, el cine que tiene tanto valor cultural, digamos, porque no es un valor, el gobierno, digamos, le da un valor de mercancía al cine. Pero se exporta mucho además porque ha habido mucha movilización del mundo del cine fuera de Argentina, ¿no? Es ignorancia, es rotunda ignorancia y aparte con mucha mala intención se dicen cosas como que al cine argentino no le importa a nadie o porque nosotros hacemos películas y hay gente que no come porque dicen que supuestamente usamos fondos del Estado, cuando en realidad el Inca se autofinancia. Bueno, pues Nicolás Torchinsky, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le deseamos muchos éxitos con esta cinta, El Polvo. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet también en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!